¡Aquí a todos los nuevos deportivos! ¡Fresha! ¡La Votona! ¡Fresha! 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 ¡Gracias! 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 Es un día muy especial y quiero, porque seguramente no quiero olvidarme de agradecerles en este año tan particular que me tocó vivir como presidente, como mujer, quiero agradecerle a los millones y millones de argentinos que a lo largo y a lo ancho del país en cada uno de los lugares a los que iba, en cada escuela que se inauguraba, en cada fábrica que visitaba porque se abría, me decían fuerza Cristina y no aflojes. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias también. Gracias también. Gracias también a mis dos hijos, a Florencia y a Máximo. Gracias. 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 A Cecilia. A Cecilia. A Cecilia que la conocí junto al himno en Berlín en el año 2009, si mal lo recuerdo. Fui a dar una charla para todos los científicos que estaban allí y ahí estaba ella y me dijo que quería volver al país con su esposo alemán. Cecilia te lo trajiste al alemán también. Y acá la tenemos en la universidad pública. A Ramiro, que lo conocí hace poco también cuando fui a una importantísima empresa de tecnología, de software, a Global. Ahí cuando recorrí él estaba en su pantalla, en su escritorio con una inmensa foto que decía Cristina 2011. Se separó y se separó y tenía un discurso que me dio vergüenza. Pero gracias, papi. Muchas gracias. Ayer, el geniencillo, el geniencillo, ahí se lo vi, ahí se lo vi antes de que ganara la medalla. Guada, que no es que lo recibí después de la medalla. Recibí a toda la delegación que además surtó medallas de plata, un grupo de jóvenes, nuestros jóvenes argentinos talentosos, y él estaba sentadito en esa mesa larga de mi despacho allá en la punta. Yo le veía carita del geniencillo. Y bueno, y cuando después siguió, le vino y me avisó, ganamos la medalla de oro en las Olimpíadas de Matemáticas en Holanda, más de 600 chicos computiendo. Y yo le dije, ¿quién fue? El de Antioquitos, ¿no? El de Antioquitos, ¿no? Entregábamos, entre otros actos, viviendas en Beresategui y ahí estaba Jessica. Y Jessica lanzó una frase que me impresionó porque dijo en ese momento, yo la escuché y le dije, qué impresionante esa frase. Vivíamos de prestado. Y la verdad que en esa frase resumió también todavía todo lo que nos falta hacer a los argentinos. Gracias, Jessica. La misionera, vamos, Aire, pero no con más chicos, porque ya hay 13, ¿eh? Basta. Ahora a mirar televisión digital, gratuita, en esta Argentina que democratiza también los medios y acceso a la información pública para todos los argentinos. ¡Aire, pero no con más! ¡Eres aquí, Juan Carlos! ¡Ale a mí, hermano Santa! ¡De buenos años nietos! ¡De buenos años nietos! Me confundí, Aide era la jubilada de la máquina de coser, una de las tantas que incorporamos de esa Argentina que había dejado de a pie a tantísimos argentinos y argentinas que no habían logrado cumplir sus años de acuerdo solo, lo que era peor, como en el caso de ella, había trabajado y no le habían aportado, que es la inmensa mayoría de los casos, solo más de 2 millones y medio de personas que hoy tienen jubilación y que da a la Argentina el lugar en toda Latinoamérica de mayor cobertura previsional a su gente en condiciones de acceder a ese beneficio. A Vicky, a Vicky, a Vicky, a Vicky la dejó para lo último porque a Vicky la conocí un día muy especial. A Vicky la conocí el 25 de febrero del 2010, en su último cumpleaños. Era el cumpleaños de él y en Olivos vinieron a visitarnos las abuelas y los nietos. Yo no la conocía, Vicky. Y Victoria me contó su historia, una historia tremenda, una historia, como ella dice, de la que hay que hacerse cargo para encontrar la verdad. Y la verdad que me impresionó, fue uno de los relatos más impresionantes que escuché en mi vida, pero sobre todo porque cuando le pregunté si odiaba a quien había hecho eso, me dijo, no, yo no lo puedo odiar. Y eso es maravilloso porque tener la fuerza de poder sobreponerse y no tener odio, sino que dar amor es también parte de la fortaleza de la verdad y de mi identidad sin lugar a dudas. Gracias, Victoria, y en voz a todos los nietos e hijos recuperados de la tarea formidable de las abuelas. Y amado, la fuerza de la alegría, la fuerza y el trabajo que ha desarrollado como candidato a vicepresidente y fundamentalmente como ministro de Economía y fundamentalmente acompañándonos en un proyecto político del cual es parte, se siente parte. Nos va a permitir, no ya a mí, sino a todos los argentinos, tener mayor institucionalidad, pero institucionalidad en serio. No solamente en lo que nos interesa. Ellos son en definitiva los representantes de esa Argentina real. Esa Argentina que muchas veces no la escuchamos porque, y acá también tengo que hacerme cargo como parte de aquellos que tenemos espacio permanente en los medios de comunicación porque somos dirigentes o porque somos representantes institucionales. En el caso mío de una presidenta, de gobernadores, de intendentes, de legisladores, dirigentes sindicales, dirigentes culturales. En fin, los que tenemos la posibilidad de hablar y que muchas veces también, y debemos hacernos todos una autocrítica, y a los que tenemos esa responsabilidad, nos centramos muchas veces en discusiones estériles, en declaraciones rimbombantes, muchas veces hasta en el ejercicio de vanidades personales y muchas veces cometemos el verdadero objetivo que es precisamente que este país real siga creciendo, siga generando crecimiento y posibilidades.